Empezamos hace dos minutos, ya lo repito, mientras se va cociendo esto. Listo. Bueno, hoy vamos a trabajar con pseudocereales. Los pseudocereales son una categoría que algunos botánicos y científicos dicen que son cereales y otros dicen que son semillas, entonces están en ese umbral. Pero lo importante que podemos rescatar de esta familia es que tienen muchas propiedades saciantes, tienen muchísimos minerales, vitaminas, y aparte tienen un aporte inmenso de proteínas súper asimiladas. Y en este grupo están la quinoa, el amaranto y el trigo sarraceno. Y cuando iniciamos hace unos minutitos, les decía que la mejor forma de cocinar estos pseudocereales es con la técnica al vapor. Si ustedes tienen vaporera, la pueden usar. Si ustedes no tienen vaporera, colocan el pseudocereal en este tipo de sarnidera, con una ollita, y lo tapan entre 5 y 10 minutos. Así aprovechan las propiedades nutricionales del cereal, y aparte la textura del mismo les va a quedar más crujiente, no les va a quedar sopudo o muy embebido en agua. Porque recuerden que ustedes ya tuvieron que haberlos remojado 12 horas. Entonces, si ustedes lo cocinan sobre agua, o sea, llenos de agua, el cereal va a absorber demasiada humedad y demasiado líquido. Cuando quieran hacer la preparación, va a estar demasiado húmedo. Entonces, la primera receta que estamos haciendo es el tabule con quinoa crocante. Para esto he utilizado la quinoa, que cociné al vapor, sobre una grasa. En este caso, usé ghee. Pueden hacerlo con aceite de coco. Y también pueden hacerlo con aceite de oliva, siempre y cuando cuiden mucho la temperatura. Si van a estar pendientes de la temperatura del sartén, pueden usar aceite de oliva. Pero yo prefiero que usen aceite de coco aquí, que es una grasa que tolera mejor una temperatura más alta. Todos han consumido quinoa hasta el día de hoy. ¿Quinoa, maranto, trigo, saraceno? Sí. Sí. Yo sí. Ya. Para las mamitas que tal vez no han implementado todavía la quinoa en sus casas, aunque también lo pueden haber hecho en alguna sopita o algo, la mejor forma es ingresarlo poco a poco. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, las preparaciones que vamos a realizar hoy, es aconsejable de que ustedes partan la cantidad de quinoa y coloquen la mitad en arroz. Por ejemplo, si en su casa es de comer arroz. Y la otra mitad con la preparación del otro cereal, ya que así no van a causar un shock, porque el sabor de estos cereales es más, o sea, es predominante, no es como el arroz, que es neutro. Entonces, tal vez si ustedes colocan mucha cantidad inicialmente, puede causar rechazo. Más que nada en pequeñitos, ¿ya? Pero si ya están acostumbrados, no hay problema. Pero la idea es esa. Inclusive, si quieren incorporar estos cereales en la alimentación diaria, pueden hacer su arroz de todos los días y añadirle unas dos cucharadas de quinoa. Y progresivamente, van aumentando la cantidad de quinoa hasta que ya todo se cruce. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Ahí está saltando la quinoa. Sí, la quinoa. Ah, así es. Para la receta de tabule con quinoa crocante. Si ustedes no vieron la quinoa cuando yo la saqué de la ruidera, los que no vieron, igual debe tener esta textura. Si ven, no tiene agua. O sea, la cocina lo ha ocurrido. Queda así. No queda embebida en líquido. Es más, es más fácil guardarla aquí, no así, en el refrigerador para comer algunos días. Porque si ustedes la cocina sumergida en agua, tienen más riesgo de que se les eche a perder inclusive en la nevera. Pero si la cocina en agua, por ejemplo. Ya, quiero adelantar un poco. Ustedes, en el recetario, tienen la segunda receta. Tienen la segunda ensalada, no, la tercera. Calabaza con amaranto y larnet. Si la tienen, si la vienen. Y esta es una receta un poquito larga. Entonces yo voy a, aquí dejo la quinoa salteándola. Esto demora un poquito, no es rápido. Recuerden que la quinoa está cocinada, pero necesita dorarse, saltearse para que quede crocante. Ok. Entonces, la tercera receta esta, que dice calabaza con amaranto y larnet. Alguien se tropezó por acá, pide disculpas. Casi se nos lleva la computadora, la iluminación y todo, y nos quedamos en plan. No se notó, no se notó. No se notó. Qué bueno. Debemos saber quién es. Bueno. Ok, hacemos aquí así como un salto cuántico. Nos quedamos en la primera receta y vamos un ratito a la tercera receta. Ya. Para esta, yo tengo calabaza, o también conocida como zapallo. Calabaza zapallo, la de Halloween, ya. O más chiquita, bueno, hay muchas variedades. Ya. Esta es la que yo compré en el supermercado y viene en una funda. Y está ya pelada, cortada y lista, ¿no? Lo único que hice fue hacerla unos cubitos un poco más pequeñitos, ¿ya? Si ustedes quieren comprar la calabaza, sería excelente porque ahí, ustedes van a poder hacer otras recetas y aprovechar las pepas, las pepitas de calabaza. Ya, cuando ustedes compren un zapallo entero, no boten las pepas. Realmente en las pepitas se concentra la mayor cantidad de nutrientes de este vegetal. Y si para la próxima clase alguien compró el zapallo de calabaza y tiene las pepas, me avisa por WhatsApp. Yo les voy a enseñar a hacer un chucrut de pepas de zapallo. O sea que son estas pepas fermentadas y que ustedes las pueden guardar para hacer aderezos y para hacer un montón de cosas más. Hay unas calabacitas pequeñitas, largas. Esas también sirven. Ah, como una perita. Ajá, como una perita. La calabaza de mantequilla o el perita. Sí, también sirve. Así es. Cualquier zapallo o calabaza. Esta es deliciosa también porque es suave. Se llama de mantequilla. Bueno, yo tengo mi hornito aquí, un hornito eléctrico. Este, lo tengo que poner a calentar 200 grados. Como esto es eléctrico, no tiene la potencia del otro horno, se lo voy a poner a 250 grados. Recuerden que hicimos un saltito y estamos en la receta 3. Ya. Entonces tenemos el zapallo de calabaza cortado en cuadritos. Y tenemos cebolla colorada o cebolla roja. A mí la cebolla todavía no se llora. Y vamos a hacer un barniz para eso. ¿Qué necesito? Necesito medio limón. Canela en polvo. Un poco de sal. ¿Qué necesito? Y voy a mochinar un poco con aceite de oliva también. Bueno, una cucharada. Si hacen mayor cantidad o quieren más dorados los vegetales, entonces le ponen un poquito más. No escuché, perdón. No escuché. Bueno, y un poquito de vinagre de manzana. Este que es el mejor vinagre de manzana crudo que hay en el mercado. ¿Cómo se llama? Se llama el vinagre de manzana de Real Fervents. Bueno, y tengo la mezcla aquí. Voy a usar esta brochita. Si no tienen en este rato brocha y lo quieren hacer mañana, toman una servilleta de papel y pueden humedecer con la servilleta de papel e ir barnizando los vegetales que están aquí. No se los chorreo ahí, no es que le riego eso. No, los barnizas porque si lo riegas, un grupo te va a quedar súper jugoso y embedido y el otro no va a tener el sabor y la aumentación de barnizas. Me lo saboreo. Es delicioso. Los extraño. Están aprendiendo ustedes a preparar las mismas comidas ricas que comían antes y la ventaja es que lo van a poder hacer en su casa para toda la familia. Comparen un día especial donde inviten al vierno, a la nuera. Ay, Dios mío. Está bien, que coman de mis manos santas. Así es. ¡Al novio! Ya, entonces acá los metemos. Gracias. Los metemos al hornito. Y ahí nos olvidamos por lo menos una media hora. Sí, 200 grados, media horita. Ya, seguimos. Perdón, precalentando el horno, ¿verdad? Sí, yo ya tenía calentando el horno, así es. Miren, la quinoa se está dorando y le falta un poquito para que se vuelva súper crocante. O sea, una cebolla. Y vamos un rato a la quinoa y seguimos en la receta número 3, que es la calabaza. Como les dije, esta receta tiene algunas cositas. Entonces, vamos a preparar un tipo latné. ¿Qué es esto? Es yogur griego, es como un queso yogur que come mucho en Oriente. Entonces, si ustedes lo quieren con más consistencia, toman 150 gramos de yogur griego, sin sabor. Yogur griego, sin sabor, o sea, natural. ¿Ya? Y lo ponen en una telita limpia, lo amarran y lo dejan colgando unas 5 horas en la nevera, ¿no? Claro, poniendo un recipiente abajo, para que se despliegue. Ahí les quede más bien y el latné. Pero este es un tipo de latné que voy a hacer. Este, si ustedes desean, por ejemplo, este yogur tiene una consistencia bastante firme. Hay otros que he visto y son así como que muy aguados. Entonces, voy a preparar con este directamente. Todos consumen, creo que hay, este, creo que Elizabeth, no sé si está, creo que no consume lácteos, ¿verdad? ¿Cuál es la opción para reemplazar el latné? Puedes utilizar queso crema sin lácteos, o sea, de semillas. ¿Recuerdan el queso crema que hicimos en la clase anterior? Ya. Por ejemplo, los que no consumen lácteos, pueden hacerse su propio queso crema de anacardos o de cualquier semilla. Y utilizarlo en esta receta, ¿ya? Por si acaso, si no consumen lácteos. Aunque esto no tiene, no tiene, no tiene lactosa, pero igual es un derivado de, de, de la leche. Entonces, para este latné tengo, le voy a agregar un diente de ajo, sal marina. La receta va a ser, dice comino y pimienta negra. Voy a hacer una pequeña variación. Necesito el mácteo. Voy a agregar. Sí, yo le voy a agregar el diente de ajo picadito, pero en lugar de comino, le voy a, le voy a agregar unas semillas, que ayer por fin encontré, estaba, estaba un poco escaso, de coriandro. ¿Qué? ¿Cómo? Coriandro. O, realmente, son semillas de cilantro o culantro. Ah, semillas de... Unas semillas, no sé por qué le dicen coriandro. Son unas pepitas, como estas, bien chiquitas. Ya. Esto da una fragancia y un sabor súper especial. Y, aparte, hay algunas personas que lo toleran muy bien el comino. O sea, yo soy una de ellas, no, sí me gusta el sabor del comino, pero no me, no me sienta muy bien el comino. ¿Te muelen las dos cosas al mismo tiempo? No, solo, solo el coriandro, porque el ajo lo tengo acá. Si tiene, si ustedes quieren agregar pimienta, agregan directamente la pimienta aquí. En este rato yo solo voy a agregar el coriandro, el ajo y la sal. Ustedes pueden ver, ya la quinoa está. Si escuchan, no sé si escuchan también, ya es una quinoa que ya no está mojada, está crocante, así como semillitas doradas. Yo quiero, voy a bajar, por favor. Bueno, aquí le eché entonces el diente de ajo machacado, puede ser machacado, cortado bien pequeño. Y estas semillitas. Le agreguen un poco de sal. Por ejemplo, si ustedes tienen pimientas de, aquellas de colores. ¿Han visto unas pimientitas de colores que vienen, unas bolitas rojas, blancas? O sea, sí, pueden agregar ese tipo de pimientas y se le va a ver de paso muy bonito hecho en las negras. Esto lo voy a guardar en la nevera hasta el momento en que yo vaya a armar ya mi comida, para que tenga una consistencia homogénea y un poco dura. Si ustedes la dejan fuera hasta que se termine de cocer el resto de cosas, posiblemente se les va a hacer muy líquido, ¿no? Entonces voy a guardar en la nevera. Ok. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? ¿Puedo usar, en vez de ese coreano, pimienta molida? Claro, puedes usar pimienta, si no tienes en grano, molida. Si no les gusta el comino, pueden reemplazarlo por cualquier otra especie que ustedes deseen. Usé el coriandro porque hace como seis meses que no conseguía, aquí en Guayaquil al menos, y por fin ya conseguí y me encanta a mí el coriandro. Y el comino no lo tolero mucho. Pero sí, cualquier pimienta vale. Sino que la pimienta en grano o cualquier especie en grano, yo tengo la ventaja de que en ese rato lo puedo triturar. Y en el momento en que lo estoy triturando, está desprendiendo justamente todo ese matiz, ese matiz de aromas y de sabores. Cuando lo compro en la versión ya molida, ya con los días y con los meses que tiene guardado, va perdiendo justamente la potencia de ese sabor y de aromas. Solo es esa la diferencia. Sí, yo mismo. Yo uso comino, pero comino, sí. En grano. O sea, ¿es en natural o no? Bueno, sí. En el sentido, yo lo compro ya pulverizado. Ajá, sí. O mejor es en grano. Todo depende de la preferencia que ustedes tengan. Cuando ustedes compran las especies en grano, como les mencionaba, la ventaja es de que en grano conserva mejor la fragancia y el sabor. Entonces, el rato que ustedes van a cocinar, lo trituran en un procesador o manualmente. Entonces, está como más potente el aroma y el sabor. Pero si ya lo compran, por ejemplo, como esta, púrcuma en polvo que tengo aquí, ¿no? Ajá. Este, vale igual. Y tiene mismas propiedades y todo. Sino que con el tiempo va perdiendo la fragancia. Sí. Exacto. Y si lo dejan mal cerrado, entonces toda la fragancia se baja. Y a veces el sabor también. Esa es la única diferencia. Pero sí, cualquiera de los dos. A veces para hacer las cosas... Pero sí. No te escucho. No te escucho. No te escucho. No te escucho. Te puedes acercar un poquito más. Ahí me escucha. Ahí. Ahí sí, ahí sí. Ya. Que he escuchado algunas personas que a veces es medio malo para la salud, el comino. ¿Es verdad eso? Sí. Sí, hay personas que no toleramos muy bien el comino. Ya. Y, por ejemplo, a mí me gustan algunas comidas que llevan comino, como son los córregos, los encebollados, ese tipo de cosas que llevan harto comino. Pero no lo puedo comer. Porque, o sea, al menos no lo puedo comer mucho. Porque sí me irrita. O sea, yo no tengo gastritis, pero me irrita bastante cuando como. Entonces me produce una sensación bien así desagradable. Es más, yo detecto cuando la comida la han echado comino, porque así, como dos, tres cucharadas y ya lo siento. O sea, sin saborearlo, pero ya en la barriga lo siento. Entonces es mejor que sí. Si tienes algún problema reactivo, no pongas comino, ¿no? Que es una especie bien potente. Sí. Bueno, estamos aquí, ya lo habíamos dejado. Entonces vamos a, les enseñé la quinoa. Quedó súper bonito. Y esta es una quinoa bicolor. Por eso es que ustedes ven que tiene dos colores. Pero pueden usar la quinoa que ustedes tengan en casa, ¿no? Para esta quinoa crocante, que es algo bien sencillo. Tengo, pues. Ya, yo voy a usar zanahorias. Realmente como la clase anterior utilicé zanahoria rallada, esta vez corté la zanahoria en bastones bien pequeñitos. ¿Ya? Y zucchini. Zucchini o en Argentina conocido como calabacín, que es así un primo hermano del pepino. Con menos líquido y sin semillas, ¿no? ¿Se conocen allá el calabacín? Calabacín o zucchini. En Argentina, sí. Sí. Ya. Sí, se conoce el zucchini. Hasta lo tengo acá. Ah, chico. Buenísimo. Entonces tengo también apio. Esta vez puse un plato más pequeño que el de la clase anterior. Mire. Ah. Voy a preparar. Sí. Con un tercio de eso. Si es para dos personas, con un tercio. Porque si lo pone todo, le va a salir una olla de comida. Que fue lo que me pasó el día sábado. Que aquí comieron ensaladas y quinoa, creo que hasta el lunes. Bueno. Ah. Recuerden. Sí. Voy a usar perejil. Recuerden que la quinoa que tengo ya está dorada. Entonces ya tiene el sabor de la grasa. En este caso, recuerden que tengo un invitado más. Que yo utilicé gui. ¿Verdad? La zanahoria era rayada, ¿no? Sí. La zanahoria es rayada. Para el día de hoy yo la... Ya, ya, ya. Sí. La hice bastoncitos pequeños. Para que se vea diferente que la zanahoria que utilicé el día sábado. Esta comida no lleva más aderezo. Porque como les dije hace un ratito, ya la quinoa tomó el sabor de la grasa en la que estuvo dorándose. Lo que yo voy a agregarle es un poco de limón. Unas fresitas. Sonia me decía que no encontraron fresa. Pueden ponerle... Si tienen fruta deshidratada, fruta deshidratada. A veces, si fuera de temporada, no encuentran. ¿Y en la fresa de la frutilla? Sí. Se le puede poner nueces. Se le puede poner nueces también, así es. Sí hay frutilla. Pero lo que no sabía que era fresa. Sí, a ver. Tengo una consulta en el chat. Sí, el zucchini crudo se puede comer. Eres más, este zucchini, la zanahoria y el apio, todo está crudo, a excepción de la quinoa que la cociné y la doré después. Sí se puede comer crudo. Y lo tengo inclusive cortado en cubitos con cáscara. Es igual que el pequino. Se puede comer crudo, hecho espirales. Se puede comer en las hazañas, al horno. Elín, una consulta. Si yo quiero guardar, por ejemplo, la ensalada que ahorita le estás echando frutilla, ¿no? La fresa. Sí. La quiero guardar al día siguiente. ¿Se conservan igual o se hacen negras? Sí, mejor las frutillas, por ejemplo, no las pongas. Las pones solo en la porción que van a consumir. Porque las frutillas se van a soltar mucho líquido. Entonces, ya el zucchini tiene bastante líquido. Entonces, es mejor que las frutillitas no las pongas. Inclusive, en cualquiera de las preparaciones que vamos a hacer, si ustedes hicieron mucho, ¿no? O alguien no comió, lo guarden sin el aderezo. O sea, con el aderezo sí les queda bien hasta mañana. Pero preferible, guarden sin el aderezo, el aderezo aparte, y así tienen menos riesgo de que se oxiden los alimentos. ¿Sí? Hay una pregunta. Y si la quinoa la cocino al vapor y no la tuesto, ¿qué pasa? Y le mezclo todo. No pasa nada. Solo esta preparación, hice la opción de quinoa crocante para que ustedes tengan justamente esa variación de la quinoa. Porque la mayoría de las personas me dicen que no les gusta la quinoa porque sea justo eso. Les queda sopuda, sabe muy fuerte, no saben cómo combinarla, sus hijos no las comen. Entonces, no hacen quinoa. Entonces, es una opción. Por ejemplo, ustedes pueden usar esta preparación de quinoa cocinada directamente en esta receta. O sea, y les quede igual de rica. Pero ahí deben agregarle, si ustedes no doraron la quinoa, deben agregarle una grasita, o sea, aceite de oliva, o aceite de coco, o cualquier grasa, para que complemente esta comida. ¿Sí alguna vez probé esa ensalada, pero con una cebolla encurtida y limón y ya? O sea, me dieron así a probar una ensalada, o sea. ¿Y qué tal? Estaba buena, pero, no sé, el ajo como que predominaba en el aderezo. Claro, posiblemente el ajo le robó. Es que el ajo es muy potente, o sea, el ajo es súper potente. Y si te pasan un poco ya, todo sabe a 10. Más, en esa receta, ¿dónde está? Esa receta... Pero esta mezcla no tiene ajo, ¿verdad? No, esta mezcla no tiene ajo. No, no tiene ajo. Es, la que tiene ajo es la calabaza con la acné, la tercera receta, que nos hicimos un saltito. Ya, a esta, por ejemplo, a esta ensalada, o esta comida, ustedes le pueden agregar cebolla. Es más, creo que la receta tiene cebolla colorada, en mini brunoise. Pero yo sé que a muchas personas no les gusta la cebolla, entonces yo no le pongo. Si yo sé que toda mi familia acepta bien la cebolla, yo le pongo un poquito de cebolla. Puede ser cebolla blanca, cebolla colorada, o cebolla perla, cortada bien chiquita. Por ejemplo, aquí en mi casa, algunos no comen una cosa, otros no comen toda la familia. Entonces, por ejemplo, yo sé que esta ensalada, a mi hija, no le puedo poner cebolla. Si pongo la cebolla, se pone que estar separando la cebolla cruda, entonces no le pongo la cebolla. Sí. Entonces, ustedes me ponen la cebolla después. Pero, sí, esta lleva cebolla. Listo, ¿alguna otra pregunta? ¿Pregunta? Dice, un puñado de perejil o pulantro. Sí. Yo usé, yo usé, en esta usé perejil. ¿Se recuerdan que el tabúle es una comida oriental? Entonces, es una variación. El tabúle lleva realmente este cuscús o el trigo partido. Entonces, estamos haciendo una versión de algunas comidas, pero sin gluten. Entonces, estoy utilizando la quinoa, y en lugar, por ejemplo, de pepino, estoy utilizando zucchini. Pero ustedes pueden ponerle zucchini o pepino, o no ponerle ninguno de los dos. Ahí leí otra pregunta. ¿El zucchini para cortar los chiquitos los pelos, o con cáscara lo corto? Ya, eso es de preferencia también. Si ustedes consiguen el zucchini que sea orgánico, o no consiguen el orgánico, pero lo van a lavar súper bien, pueden consumirlo con cáscara. O sea, si lo van a consumir con cáscara, yo prefiero que lo laven bien y que sea orgánico. Pero si no toleran la cáscara porque se les hace muy pesada, entonces lo pegan. Este está con la cáscara. No encuentro ni pedacito. ¿Ese es orgánico? Sí, está con la cáscara. Como el pepino. En algunas ensaladas, el pepino lo ponen con cáscara o sin cáscara. Entonces, y lo cortan así, bien pequeño, en cubitos, porque si ustedes cortan unos pedazos, no se corten, nadie se va a comer el zucchini ni el pepino con la cáscara. Si no importa lo diferente. ¿Alguna otra presentita? Seguimos con la receta número dos. Este ya terminó. Espero que la quinoa se enfríe un poco, por lo que el resto de ingredientes son fríos. Sí, pero se va a enfriar rápido. Se va a enfriar rápido. Es por esto que lo estás dorando como que a una temperatura media baja. Entonces ya cuando tú lo mezclas con el resto de ingredientes, ya no está muy caliente. Pero, por ejemplo, en el caso de las fresas, sí las pones al final por efectos decorativos, ¿no? Porque así se te pueden marchitar un poco. El resto de cosas no. Inclusive ayudas, si lo echas caliente, la quinoa caliente, ayudas a que los vegetales se cocinen un poquito en el calor de la quinoa. Pero no, ya está súper frío. Ya no pasó nada. Eileen, una vez preparado, yo lo pongo en la heladera. ¿Cuántos días tendría de duración para seguirlo, digamos, consumiendo? Si lo quieren guardar así, ya preparado, ustedes lo ponen en un frasco o en un táper bien cerrado, les dura. Si no, les ponen ningún aderezo ni nada, puede ser tres, cuatro días. Tres, cuatro días y traten de no ponerle las frutillas tampoco porque las frutillas sí se van a marchitar. No, las frutillas no, pero el táper de qué material tiene? De vidrio, preferiblemente. Sí, de vidrio. Y la quinoa cocinada sola, ¿cuánto tiempo dura? La quinoa. La quinoa sola, cocinada. Sí, solo cocinada. Puede durar toda la semana en un táper, o sea, de cristal, en un envase de cristal. Pero bien tapada. Bien tapada y así al vapor, que no esté resumiendo demasiado líquido. Ustedes también pueden congelar la quinoa. Siempre he preparado mucho y ven que en la semana no van a comer tanta quinoa. O sea, de repente ya comieron dos veces y ya no van a seguir comiendo más. No van a comer todos los días quinoa. Entonces la pueden congelar en un aciclo o en unos táper de cristal también que hay especiales para congelar. Y ahí sí, puede durar un mes la quinoa en el congelador. Pero una vez que la descongelan, tienen que usarla toda. No pueden descongelar, calentarla y otra vez mandarla al frío. Y eso va para todas las cosas. Cuando ustedes, estas ensaladas o comidas, las tienen en la nevera, en el refrigerador. Ustedes sacan lo que van a comer. Si es de calentar, calientan, ya sea en cualquiera de los implementos que tienen. Y lo que calentaron se lo comen. Y si no se lo comen, ya lo tienen que desechar. O sea, si lo regresan a la nevera, ya hay mucho más riesgo de que se les dañe la comida. O sea, de que luzca bien, pero que ya empiece un proceso de fermentación que no deseamos, ¿no? Sí. Toma agüita un poquito. ¿Me pones? ¿Por? Ok, vamos con la ensalada de quinoa y especies de Ubud. Les cuento un poquito acerca de esta receta. Ubud es la capital gastronómica de Bali. Bali es una isla de la indonesia. Y es un referente en cocina, cocina justamente de este sector, ¿no? Indonesia. Entonces, todos los años hacen muchos festivales en Ubud. Acerca, alrededor de la gastronomía. O sea, son muy conocidos a nivel mundial. Este año, a pesar del COVID y todo, creo que también lo van a hacer. Y es justamente en estos meses, entre septiembre y octubre. Entonces, esta cocina es súper interesante porque los indonesios parecería que son, o sea, son asiáticos, pero son asiáticos de influencia india. Entonces, ellos no consumen carnes, no consumen proteína animal, o sea, menos de baja. Y tienen otro tipo de proteína. O sea, la influencia de su cocina es súper, súper diversa, pero sin el consumo de cárnicos. Entonces, esta comida, para las mamitas que me dijeron que querían ir minimizando un poco el consumo de proteína animal, ¿no? Les va súper bien. Porque ustedes pueden hacer, después de que tengan la preparación, pueden disminuir la cantidad de proteína animal, o simplemente reemplazarla en esa comida, ahora que está súper de moda, el lunes sin carne, por ejemplo, ¿no? Un día a la semana de no consumir carne. Entonces, pueden hacer esa variación. Bueno, para esa comida, sí. Hasta mientras voy a elegir el plato. Sí, ¿alguien tenía alguna duda? Yo tengo una pregunta con respecto al tupper de vidrio, no consigo. ¿Puedo poner un recipiente de vidrio y colocarle una tapa, este, como un film bien tapado? Sí, pero... Yo les muestro un tupper de vidrio o un frasco tipo mason. Le pueden pasar un, un, este, un firex de vidrio con un azul y un mason heart, uno de esos con un frasco común. Como así. Yo te decía para poner la ensalada. Ya. De repente no encuentran allá, este, esos recipientes más conocidos allá, no sé, como los conocen. Acá si uno dice Pyrex o Pyrex, este, ya todo el mundo sabe que es un recipiente de cristal con la tapa de plástico. El tupper más es como para plástico, solo plástico. Pero si no pueden conseguir tal vez un frasco, un frasco así, un poco más grande, de 750 ml o de un litro, con tapa. O sea, el film sí lo va a proteger, pero va a proteger así como que un día, dos días. Si ustedes quieren tener esa comida gordada en la nevera más tiempo, si necesitan que sea el método. Y eso no lo da el film. Igual, entre el aire. Entonces, este frasco o este tipo de acá. A ver, este. No, es el de cierre el método. Este es el, el, el recipiente. No sé. Que es de cristal y tapa de plástico. No le voy a preguntar. O sea, esta es marca Pyrex. A ver, por, le tomo algo. El baile, hay muchas marcas. Sí hay. En Buenos Aires yo sí he visto. Tal vez no en los supermercados, pero sí en los lugares donde venden implementos de cocina. Bueno, para, continuando con esta, esta comida, tenemos otra vez, vamos a usar quinoa, vamos a usar hojas verdes y algunos vegetales. Primero vamos a hacer el aderezo, también como lo hicimos hace un momento en la preparación anticipada de esta calabaza. Le falta un poco todavía, es que este tornito no es muy potente. ¿Qué necesito? Necesito ajo, necesito culantro o cilantro, salsa de soya o aminos, voy a utilizar aminos de coco, vinagre y chile deshidratado. Aquí el chile deshidratado, en estas recetas del indonesio, ustedes van a, van a encontrarse mucho con chiles, ajíes, porque es una comida dulce, salada, picante. Agria, ácida y con todos los sabores mezclados. Yo no voy a usar chile, puedo utilizar pimienta, tengo aquí unas pimientas. Pero si les gusta la comida picante, pueden ponerla. Hay unos pimientos dulces, una, un, sí, una. Pueden usar pimientos. Ají dulce. Sí, pueden utilizar pimientos dulces, o sea, que no sea picante. La razón de usar especias, más que nada en la cocina de oriente, o sea, Asia, India, Indonesia, o cualquier lado, o el mundo árabe, y todo lo demás, no es solo por la sensación de fragancia y la maximización de sabor, sino que justamente cada una de estas especies tiene ciertas propiedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora está muy conocida la cúrcuma, ¿no? La cúrcuma tiene un compuesto, se llama curcumina, y que está demostrado que es súper eficaz en los tratamientos de cáncer o de una protección para este tipo de enfermedad. Entonces, por ejemplo, en la India consumen mucha cúrcuma. En Asia, consumen también cúrcuma, pero también otro tipo de raíces parecidas, como la delanga o el jengibre. O el ginseng. Entonces, cada una de estas culturas tiene su propia especie y sus raíces, ¿no? Sus raíces que no solo aportan sabor, sino que tienen propiedades terapéuticas que no lo sabemos, pero a veces preguntamos por qué ciertas culturas tienen, parece, que gozan de mejor estado físico y de salud que nosotros, que nos cuidamos más. Entonces, podría ser la razón que sus consumos habituales de especies y ciertas cosas les aporten justamente eso. Y aquí necesito dos dientes de ajo. En esta preparación, el aderezo debe ser abundante y entonces voy a preparar una cantidad interesante de aderezo. Como en la preparación anterior, el protagonista no es el aderezo, sino la quinoa, a diferencia de esta preparación, la ensalada con especies de húd, que el protagonista es cada uno de los componentes, pero más el aderezo. Aquí tengo culantro o cilantro. Sí, todos consumen culantro o cilantro, sí, o hierrita. Sí. Es buenísimo. ¿Cuántos ml de la salsa de soya? Depende de la salsa de soya que ustedes tengan, pero más o menos debe ser una cucharada. Porque hay salsas de soya que son fuertes, súper negras y espesas y otras que son ligeras, ¿no? Pero puede ser una cucharada. Ustedes pónganle una cucharada si tiene una ligera o una mediana. Si piensan que necesitan más, le ponen un poquito más. Siempre empiecen de menos a más. Yo voy a utilizar aminos de coco. Este no tiene la potencia de una salsa de soya ni de un tamaño. Es más ligeras. ¿Dónde se consigue ese? Este yo lo compré en La María Orgánica. Es una tienda saludable que queda en Uldesco. Yo les pasé el link de las cuatro tiendas que yo conozco y que tienen la mayor cantidad de productos. Pero, ¿de dónde? Si están, ¿qué? En San Borondón o están en Guayaquil. ¿Dónde están? ¿Qué no viven? No, Guayaquil. Guayaquil. Sí, sí conozco a La María. ¿Perdón? Sí he ido. Alguna vez fui. Ah, ya. No regreso. Sí. O también al peso. Sí, es un poquito más. Ví a la cosa. O en la molienda de burguesa creo que también hay uno. ¿Qué me falta en este aderezo? No, está todo chile deshidratado. Sal, vio que no la has puesto. Así que sal y algo más me falta. Eso iba a decir sal, pero dije de pronto. No llevo. Ah, espera. Yo pensé que no le ponía sal porque le ponías la salsa de soya. Sí, por ejemplo, la salsa de soya, la que es oscura, o si usan un miso, primero pruébenla porque son, realmente el objetivo de la salsa de soya y de los misos es reemplazar la sal. ¿Recuerden que? ¿Ahí? Sí. ¿Te falta rábanos, mango? No, no es un aderezo. Ah. Sin aderezo. Ah. Es porque sin aceite o sin grasa no es aderezo. Faltó. Aceite de oliva. Yo voy a usar aceite de oliva. Ajo, vinagre de manzana. No, ya está todo. Faltaba solo el aceite de oliva. Ah. Solo el aceitito. Entonces, acá. A ver, ¿qué les estaba diciendo? Ya me olvidé. Ya. Ah, sí. Que tengan cuidado con las salsas de soya o tamari porque hay unas que son muy espesas, como los misos de soya. Porque el principal objetivo justamente de estas salsas de soya, de pescado y todo en Asia, es que, ustedes recuerden que Asia es gigante, pero solo una parte bordea el mar, ¿no? Solo una parte tiene acceso directo a sal. Entonces, para poder abastecer a la parte interna, se inventaron las salsas, cosas que las personas que no tenían acceso a la sal, tenían la soya para dar sabor a su preparación. O sea, ese fue realmente el fin de las salsas de soya, de pescado y todas estas salsas mágicas. Bueno, bajamos a ustedes. Recuerden, el aderezo deben hacerlo con bastante proporción. Y aquí ya depende de ustedes cómo lo quieran armar, pero yo les recomiendo. Aquí he usado unas hojas de ensalada que venden en el supermercado, que se llama ensalada Thai. Si las han visto, vienen en una cajita de plástico. Sí. Más que nada porque tiene hojas variadas. Esto trae hojas de acelga, baby, espinaca, trae hojas de rábano, me parece que trae hojas a veces de veterana, de zanahoria. Porque todas las hojas de estos vegetales son comestibles. Pero si no tenemos esa que venden juntos. Le ponen lechuga, lechuga o acelga o solo espinaca o el mix que ustedes quieran. Hay unas fundas de lechuga de ensalada primavera, que vienen así también cortadas y mix. Pero si no encuentran esta, le ponen la lechuga que a usted más le gusta, cualquier tipo que... Si es lechuga, la lechuga seda me encanta. ¿Pero cómo se llama ese mix? Se llama ensalada Thai. Miren, aquí tiene espinaca. Esta me parece que es acedera. Tienen unas hojitas de rábano, de remolacha. Organizamos un poquito. Se ven tan bonitas las hojas que dan ganas de comer solo las hojitas. Sí, sí. Ya, para esta preparación yo tengo quinoa. Y mi quinoa es solo la quinoa cocinada. Ya, pero si ustedes quieren y están empeñosísimas, pueden hacerle la quinoa crocante también. O si hicieron ya mucha quinoa crocante, le pueden poner la quinoa crocante. Ya, si están empezando a consumir quinoa, entonces pónganle arrocito o alguna otra cosa que ustedes ya coman. O sea, que a su familia ya les guste. Por ejemplo, choclizos o cualquier otro grano que tengan por ahí. Aquí están los rábanos, Sonita. Los rábanos que... Ah, que estaba reclamando que no los veía, no los veía. Sí, era en la salsa nomás. ¿Cómo los rábanos? Ah, pero es como una camisa. Sí. Esta receta tiene mango. A mí me encanta el mango. Hoy quise variarlo y ponerle pepino dulce. ¿Sí conocen pepino dulce? Es uno redondito. ¿No? Uno blanquito. Sí, blanquito medio verde. Ya se les muestro. Es dulce porque parece... Es una mezcla como de durazno, como comerse una pera con... Pera medio durazno. Tiene bastante líquido. Tengo tomates. ¿Cómo pongo los tomates? ¿Directamente? ¿Partidos? No, mira también vos. ¿Partidos no? ¿No partidos? Mira, mira un ratito. ¿Cómo hago que los tomates suelten mejor las moléculas de helicopeno y sean más asimilables? ¿No recuerdan? Los pongo a calentar un poquito en un sartén o en un hoyito. Entonces con calor rompen las moléculas de helicopeno que son difíciles de absorber y ya como ustedes lo comen, ya tienen todos esos carotenoides y todas esas cosas maravillosas que tienen los tomates, ¿no? ¿Qué? No, 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 yo no. Para que no estén completamente. Y tengo cebollita blanca picada. Ojo. Si voy a guardar la ensalada, no le pongo la cebolla, ¿ya? Y si tengo a alguien en mi familia que no come, tampoco se la pongo. ¿Cómo puedo acompañar esta comida si necesito comer más proteína que la que ya tiene ahí con la quinoa? Por ejemplo, puedo hacer unos deditos de pollo o unos camarones a la plancha o cocidos al vapor y se los coloco salteaditos. Si son de súper buen comer y necesitan todavía más carbohidratos para complementar su día, entonces lo que voy a hacer es colocarle unos granitos de arroz, ¿ya? También las puedo mezclar. ¿Tienen alguna duda o consulta aquí? Garbanzos también se le puede poner. Sí, garbanzos. El tomate, aunque sea el otro tipo de tomate, ¿puedo calentarlo también? Sí. ¿O no necesariamente? Sí, cualquiera de los dos. O sea, es una recomendación. Si ustedes se organizan, tienen el tiempo necesario y quieren sacarle más provecho a esa comida. No es indifensable, pero es recomendable. Y si tienen el otro tomate, el tomate riñón, también lo cortan en cubos o en puñas, como ustedes prefieren, y lo doblan. No tienen que dejarlo totalmente cocinado, no van a hacer una salsa como doble. Es unos tres minutos a fuego medio, que cojan calor y ahí los ponen. Mira qué interesante. Las aceitunas, ahí viene, se le puede poner. ¡Claro! Qué ricas las aceitunas. Ahorita me dieron una idea de que si desean agregarle un toque extra de proteína y de sabor, pueden ponerle unas anchoas, por decirles, ¿no? Usted me dijeron aceitunas y pensé en anchoas. Sí, 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 pega las anchoas, pero no me gusta. Tampoco me gusta. A mí sí. Una vez comí una pizza que solo tenía queso, bueno, hace muchos años, y anchovas. Realmente estaba delicioso. Y creo que no he vuelto a comer una pizza tan rica como esta. Bueno, ojo con esta preparación. Tienen hojas verdes, la cual es recomendable que ustedes consuman algún tipo de hojas verdes todos los días. ¿Por qué? Porque tiene mucha clorotila. Por ejemplo, si tengo yo unas algas, puedo añadirle unas algas marinas, y así tengo asegurada una megadosis de minerales. Recuerden que las algas marinas son las plantitas del agua y absorben muchísimos minerales. Tienen la porción verde, tienen proteína en la quinoa, tienen también carbohidratos, tienen grasas buenas en el aguacate, tienen rábanos, tomates. Entonces, si no comen, no les gusta el sabor, tal vez, de la fruta dentro de la preparación, entonces no le ponen ni mango, ni el pepino dulce, ni ninguna fruta. Y le añaden un poco más de tomates, tal vez. Y aquí está el aderezo. Lo voy a poner en una jarrita, aquí al lado, y al final lo he hecho así un poquito, porque la jarrita no me la he traído. Bueno, en un ratito, se olvidaron de la gente. Aquí tengo esta jarrita. ¿Qué opinas del tomate seco que viene ya en fundita? Ah, sí, en tomate en frasco viene el tomate seco. Ya, el sabor es estupendo, nada para hacer aderezos o para complementar recetas. Y nutricionalmente es lo mismo, lo único que ha sido deshidratado y luego conservado en un aceite. En aceite, ¿no? Lo que sería mejor es que el aceite, el que está conservado sea aceite de oliva. Sino que eso es mucho pedir por los que yo conozco, aquí al menos, no están hidratados en aceite de oliva, sino en aceite, un aceite cualquiera. Pero también vienen, he visto tomates deshidratados que vienen totalmente secos, en fundas selladas al vacío. Entonces, si me preguntas cuál es mejor, el que viene en un frasco conservado en aceite, que no es de oliva, o el que viene totalmente seco en una fundita, prefiero el totalmente seco. O sea, que yo lo hidrato. Cuando lo voy a utilizar, este tomate es preferible que ustedes media hora antes hidraten con agua. Lo pongan en una tacita con agua, agua tibia o agua al ambiente, y luego lo escurran. Para que puedan cortarlo, procesarlo o consumirlo. Por ejemplo, esos tomates en una comida, les da justamente ese sabor especial, que da ciertas salsas, o como ustedes han escuchado, el quinto sabor, que es el mar. Porque no sé, tiene esa característica. La preparación que ustedes tienen, la receta, les va a salir el doble que es, ¿ya? Yo hice la mitad, porque aquí me miraron mal cuando les dije, bueno, hoy vamos a, hoy y mañana vamos a comer lo mismo del sábado y el domingo, entonces, prepárenme. Claro. Entonces ya me están mirando así como que, estaba buena la quinoa, pero ya, entonces preparé solo la mitad de las porciones. Bueno, ¿tienen alguna otra consulta sobre esta preparación? Yo la acompañaría con unos deditos de pollo apanados, pero hechos en el horno. ¿Quién se va a resistir a eso? Delicioso, delicioso, yo espero. Ya, quiero, quiero ver sus fotos. No, solo, solo Mayra ha subido fotos de las preparaciones que hicieron de la segunda clase. De ahí el resto, yo no sé si están haciendo realmente las preparaciones. Y la única forma de saber es que suban una foto. O me la envíen, por lo menos por WhatsApp, para saber que si están preparando. Recuerden que el premio de BLEZ está activo hasta el final del curso, entonces las animo a participar, o sea, y a hacer las recetas y a tomar una foto. Si van a hacer esta... Me dice la avena, me quedo rica. ¿Sí? Sí, ya ahorita voy a hacer una. Ahorita tengo que hacer... Ya tengo todo y listo, sino que estoy esperando que lleguen mis comensales. Perfecto, sí. Ahí puedes pasar las fotos o subirlas y ya. Creo que es la única oportunidad de ganarse el premio. Ya, sobre esta preparación, estamos bien. Ninguna pregunta. ¿O sí? No, este... Esta se llamaba la de amaranto y la nex. Calabaza. Ya vamos a esa. No, 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 espera, espera. Esta era quinoa y ujú. Sí, esta es la segunda. Aquí tienen una numeración. O sea, aquí dice clase 3 y aquí abajo dice receta 1, 2, 3, 4. Entonces la que hicimos ahorita es la 2. Quinoa y ujú. Ah, la 2. La 2. Yo te recuerdo que cuando iniciamos hicimos así un salto en el tiempo y empezamos a preparar la calabaza porque se demora. Una cucharada de semilla. Ahora sí nos vamos con la calabaza. Cuando pusiste la semilla, ¿a qué se referían? ¿Cuál semilla? Acá dice una cucharada de semilla. Ah, en la 3, en la receta 3. Sí, la que dice receta 2. No, no importa. Otro día te puse. No, cualquier semilla. Si no le puse, se me pasó. Aquí están justamente las nueces. Ah. Pueden ser nueces, semillas de calabaza. Ay. Tengo, por ejemplo, aquí semillas de sésamo negro. O sea, se lo quieren hacer así como que más exótico y más elegante. Pueden hacerlo con cualquier semilla que tengan. Si tienen almendras, pónganle almendras. Entonces, si ustedes van a querer una opción así para lunes sin carne, pónganle doble porción o triple porción de semillas y ya tienen un reemplazo para un día a la semana con cero consumo de, o por lo menos una comida a la semana sin carne, ¿no? Pero si aparte quieren consumir carne, está bien. Es cuestión de gustos. O sea, yo esto me lo como también con una proteína animal porque a mí me gusta la proteína animal. Pero esto depende de los gustos. Vamos con la calabaza. Esta preparación, ahora sí, todos estamos con la receta número 3. Con esta. Con la calabaza, con amaranto. Sí. Un saludo que voy a organizar aquí un poquito para que eso me confunda en más. Unas cositas nuevas que sí. Sí. Amaranto. Aquí tengo el amaranto cocinado, idéntico como hice con la quinoa, al vapor. Si ustedes quieren probar con trigo sarraceno, recuerden que el trigo sarraceno lo deben dejar remojando menos tiempo que la quinoa y el amaranto porque el trigo sarraceno, igual que la chía y la linaza, tiene un recubrimiento, un mosílago, que es como un gel. Entonces ustedes, cuando lo hidratan o lo remojan, botan esta sustancia y queda así como todo gelatinoso. Entonces el remojo del trigo sarraceno es menor. O sea, no es ni la noche anterior. Pueden ser un par de horas antes. Hoy no puedo hacer preparación con trigo sarraceno porque está desabastecido el mercado de trigo sarraceno aquí en Guayaquil. Entonces, por ejemplo, esta comida, ustedes pueden variar la quinoa por el trigo sarraceno cuando esté disponible nuevamente en el supermercado. Ahorita no hay. Pero el trigo se lo pone entero, no se lo muele ni nada, solo se lo cocina. Sí, solo se lo cocina, así es. Es una pepita un poco más grande que la quinoa, como un arroz integral reventado. Y el trigo, para que les quede así, con una mejor textura, lo pueden hacer crocante. O sea, lo cocinan al vapor, un ratito, menos tiempo que la quinoa, y luego lo ponen a saltear en grasa. Y así toma un sabor mejor. Porque recuerden que igual son cereales que tienen sabores predominantes. Entonces, la quinoa y el sarraceno tienen así un sabor un poco fuerte. Aquí tengo el amaranto. Mayra me ha dicho que habías comprado... Conseguí otro, sí. Reventado. Ya. Ese amaranto también te sirve para esta preparación, siempre y cuando no tenga sabor. En el supermercado hay un amaranto que se llama amaranto pop. No sé si lo puedes mostrar, pero si quieres. Ya. Es un amaranto tipo cereal, o sea, tipo cereal de desayuno que ya viene reventadito. Y, por ejemplo, les sirve para los desayunos. Si ustedes quieren comprar ese amaranto pop, les sirve como desayuno, como un reemplazo de los cereales endulzados que venden en los supermercados. Los ponen con pedacitos de manzana, con yogur o con la leche de su preferencia, con canela y, bueno, con lo que ustedes quieran. Es una opción. En este caso, Mayra tiene ese cereal, entonces no utilices el amaranto cocinado, sino que al final pones ese amaranto que ya lo tienes reventado, o sea, cocido y horneado. Ya. Ya. Regresando a la receta 3, se compone de tres cosas, ¿no? Los ingredientes básicos, el aderezo y el apne. Entonces, recuerden que hace un rato hicimos el apne, que es la preparación de yogur griego con unas especies y lo mandé al refrigerador para que se mantenga, ¿no? Consistente. Y el aderezo, vamos a hacer el aderezo porque las otras cosas ya las tengo casi listas. Ya, para este aderezo necesito limón, necesito panela orgánica. Si tienen algún inconveniente con la panela, inclusive pueden utilizar cualquier edulcorante de su preferencia. Ya les mencioné los edulcorantes o los edulzantes que pueden usar, ¿no? Fruto del monje, Estelia, pueden usar dátil, pueden usar ciertas pasas deshidratadas, pero si no, pueden utilizar panela orgánica. Necesito aceite de oliva, vinagre de manzana, panela orgánica, zumo de limón y mostaza. Entonces aquí tengo la panela. Mostaza, pueden utilizar mostaza de la que viene en tarro o en fundas. O sea, no quiero hablar de marca, pero mostaza maíz, todos conocemos la mostaza maíz. La otra cosa es que ayer estuve visitando un cliente y le habían llegado ciertas especias entre esas mostazas, mostaza en semillas, o sea, en pepitas. Voy a tomar un poquito más de agua, déjame un rato. Entonces voy a usar esta mostaza en semillitas. Ustedes han visto en los supermercados que hay unos frastillos de mostaza, la mostaza de John. ¿Se han visto? Esa. Y la mostaza Esa de John es dulce. Es dulce esa. Es que tiene miel, tal vez. No, no es dulce. No. Que hay una que es como preparada y esta es, hay dos, dos tipos de esta marca. Claro, esta es súper buena. Me parece que he leído que el pozo según dice que es un poquito, que es más como natural, o sea, no tiene tanta, tanto... No tiene conservantes. Ajá, sí. Sí. Esa es buena. La mostaza de John depende, es que hay unas que tienen miel y otras que son... Pero es una mostaza más ligera, más suave. Pero también hay unas mostazas que tienen, se le ve las semillitas dentro. No me acuerdo la marca, pero son unos rasquitos bien pequeñitos. Entonces, ¿qué es eso? Es la mostaza, la crema de mostaza que ya conocemos, más estas semillitas que le ponen. la receta queda igual si le ponen la mostaza en pasta que todos conocemos, ¿ah? Yo la, el sábado la hice con la mostaza normal. Como digo, ayer estuve visitando un establecimiento que tiene muchas especies y cosas interesantes, entonces aproveché y traje eso. Bueno, tenemos vinagre de manzana, panela, limón. ¿Dónde se me quedó? Y aquí yo no voy a usar mucho vinagre porque le estoy poniendo más limón para variar también un poco la la carga de ácido. ¿Qué me falta? Tengo ya un aderezo casi listo. ¿Qué le falta a los aderezos? La sal de nueve. La sal de orgánica. Ya está. ¿El aceite de oliva? Así es, el aceite, la grasa. Un aderezo debe tener siempre un agente emulsionante, en este caso es el aceite o la grasa. y obviamente un medio ácido que se lo he dado entre el limón. Muy bien, perdón, la grasa, ¿qué llama grasa? Porque acá la grasa es considerada algo malo. Sí, es que comúnmente como hace algunos años se entristeció el uso de grasa de grasa, entonces las campañas de salud más que nada estaban encaminadas a que la gente disminuya el consumo de grasa, pero ahí incluyendo todas las grasas, porque a las grasas se les atribuyó principalmente los problemas de salud asociados con la presión arterial, el corazón y ciertas otras cosas, pero la verdad es que últimamente se ha demostrado que si bien es cierto la grasa que en algún momento se fatalizó es uno de los macronutrientes indispensables para el buen funcionamiento celular, siempre y cuando estas grasas sean de buen origen y sean buenas. Por ejemplo, no es lo mismo consumir en grasa, claro, yo sé que allá en Buenos Aires dicen grasa y tal vez piensan en una manteca, mantequilla o una margarina, pero la diferencia de la grasa es lo que hace que sea asimilable y aporte buenas cosas a nuestro organismo o que no. Por ejemplo, en este caso el aceite de oliva es extra virgen o el aceite de coco también es extra virgen, no es lo mismo si yo le pongo a esta preparación aceite tal vez refinado, un aceite de soya o un aceite de palma, que ya es un aceite procesado y refinado, o una margarina en lugar de una manteca o mantequilla. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerden, pero yo algo recuerdo cuando mi abuelita cocinaba, usaba grasa o manteca de cerdo, no sé si ustedes recuerden que sus abuelos o sus abuelas hayan cocinado. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Las abuelitas cocinaban con manteca de cerdo o de los pollos o de las gallinas, gallinas nos comían, nosotros comíamos pollo, ellos comían gallinas, de la piel sacaban su propia grasa y la tenían ahí para usarla y del cerdo también, cuando hacían alguna preparación ponían a derretir la piel, o sea, la grasa del cerdo y tenían su manteca para cocinar toda la semana. Entonces, este tipo de grasa es mucho más beneficiosa o saludable, claro, en cantidades moderadas que si ustedes hacen, por ejemplo, el famoso y riquísimo maduro frito en un aceite refinado como un aceite de soya, de palma o de girasol. Es mejor hacerlo si lo quieren hacer en una manteca de estas. Siempre y cuando se da buena procedencia también la grasa, o sea, el cerdo, o sea, un cerdo que ustedes saben que ha sido bien criado, no mal criado, o que es procedencia orgánica. Entonces, bueno, hay un debate en esto, pero la verdad es que la grasa es uno de los macronutrientes que necesitamos para el buen funcionamiento celular. Es más, nuestro cerebro es 80% grasa y necesitamos consumir grasa para mantenernos óptimos. Una dieta sin grasa no lleva a ningún buen lugar. no sé, ya creo que se habló bastante de la grasa, pero aquí está la derecha. Sal ya le puse, ¿verdad? Sí, no creo, no sé, no me pareció que le puse. No, no le puse sal, porque estaba en que me faltaba y no le puse sal. Entonces, cuando escuchen grasa, a lo largo del curso, estoy hablando siempre de grasas saludables. en esta preparación voy a necesitar el yogur que estaba en la nevera. igual que en la anterior, voy a usar espinacas babies, pero puedo usar cualquier hoja verde que yo quiera, ¿ya? Gracias. Si ustedes van a consumir esta preparación inmediatamente, la arman. Si ustedes van a dejar mucho tiempo, o sea, están pensando hacerla para una de las comidas y la quieren dejar preparada, yo les recomiendo que tengan todos los ingredientes por separado y en el momento de unos 15 minutos antes de servir, ustedes ya le emplaten, porque si no, igual, recuerden que están poniendo las hojas debajo, ¿no? Entonces, las hojas se van a marchitar y se van a aplastar un poco con el peso de los otros alimentos y si ustedes preparan y dicen, bueno, preparo en la mañana y lo voy a comer en la tarde o noche, pero lo dejan hacia la intemperie, las hojitas van a estar ya súper chamucadas. Aquí tengo el amaranto, ¿alguna consulta sobre el amaranto? ¿Se han comido amaranto? Nunca, que yo sé. pero ahora sí van a comer porque compraron hace unas semanas entonces ¿verdad? Ya, tenemos tenemos el tapallito así quedaron, miren, no sé si se aprecian el color, pero es un color maravilloso, sí. No sé, ya saben que ahí está. y las cebollas también quedaron caramelizadas. En el momento en que ustedes barnizan y lo meten al horno, entonces todo queda como caramelizado, o sea, queda caramelizado, que es el objetivo realmente de esto. aquí tengo tengo perejil. Está, porque siempre no lleva perejil, pero corté tanto perejil que se usaron. Y tengo unas hojitas de menta. Y aquí tengo mi preparación tipo lapné. ¿Ya? No, esto es realmente delicioso. Ya saben, si ustedes lo van a consumir todo, lo mezclan. Si no lo van a consumir todo, solo pongan la porción de los aderezos en lo que van a comer. ¿Ya? esta preparación lleva menta. La menta es, aparte de refrescante, es muy digestiva. entonces, si van a preparar esto para una comida especial y van a tener así como que algún exceso en otras cosas, la menta les va a refrescar muy bien la comida. y aquí está y aquí está mi aderezo, que no se ve casi, pero... esta sigue así, esta es a chorrito. Ok, ahí ya se lo pongo todo. Ya, y lleva unas semillitas, así mismo, ¿qué semillas le pongo? Las que yo quiera. Quedarían súper bien unas semillas de calabaza tostadas. Sí tenía, pero estaban tan buenas como me las comí. Entonces, aquí tenemos tres preparaciones, amaranto, quinoa y quinoa. Ustedes pueden hacer combinaciones y ponerle cualquiera de los cereales, o inclusive un mix de los cereales. Pueden mezclar quinoa y amaranto, o quinoa y sarraceno y ponerle quinoa y arroz, arroz y... Ustedes verán como mejor les queda, pero yo quiero que las hagan porque son comidas realmente deliciosas. ¿Tienen alguna duda? Me consta que son deliciosas. Sí, gracias. Ahora, ¿se puede dar un vistazo así como por encima del plato para poder verlo? Sí. Eso, sí. Ahí sí. Sí. Ok. No, si quieres un poquito más. Yo estoy desde acá. Ahí, ahí, ahí. Claro, así. Hermosa presentación y sabor, no sé. En la próxima voy a poner la cámara un poquito más cerca. Y este se lo vieron. mira qué rico. De allá no se veía. A ver, uy. Hasta elegante con el jarrito en medio. Este lo ven en Supermax. si quieren en la próxima visita que tengan lo pueden comprar uno y le toman la foto. Ah, qué linda. Sí, muy lindo. Bien, entonces, igual yo les voy a tomar fotos y se las voy a enviar, se las mías, estas preparaciones y se las envío. en las clases anteriores cuando ya he terminado me he comido algunas cosas y se han desarmado y por eso no les envío a la foto. Ya. Está chévere, chévere, por supuesto, pues, hay que celebrar. Ok, vamos con las hamburguesas de quinoa. Entonces, se preguntan, bueno, ¿y esto qué es una hamburguesa de quinoa? Realmente es como, es una torrejita que no necesariamente ustedes la van a consumir con un pan, pero sí metida en una comida, sino que la ventaja es que es bien agradable porque lleva plátano maduro. Entonces, ¿qué necesito para esta preparación? Esta, esta, esta torrejita o hamburguesa de quinoa si la han comido, algunas personas están aquí, entonces ya hoy van a saber cómo la hago. Y es súper fácil, con la misma quinoa que tengo cocinada, ¿ya? Yo pongo a calentar un poquito, mi sartén, un poquito nomás, recuerden que estoy usando aceite de oliva, y pongo ajo, ajito picado o triturado. Cuando ustedes vayan a hacer una hamburguesa vegetal, siempre los saborizantes naturales que le vayan a poner tienen que saltearlos un poco para que suelten, no es lo mismo colocarle, por ejemplo, la cebolla blanca, el ajo, el culantro, crudos a la preparación, no va a saber a nada, que someternos un poco de calor, hay justamente, los sabores se abren y ustedes tienen mejor gusto. Ok, ya les vamos a calentar un poquito, no mucho, recuerden que estamos trabajando con aceite de oliva, se va a prender. Y aquí vamos a necesitar un procesador de alimentos. Aquí yo tengo mi maduro o plátano cocinado, lo cociné en agua, esto es sencillito, voy a necesitar pero ese es verde, verde o pues es maduro, ese está pintón, entonces me va a salir así como un poco apretada porque no encontré maduro, pero debe ser plátano maduro. Tampoco de esos que están súper negros porque si no les va a salir muy aguado. Un maduro normal, este está así como medio pintón. La cantidad de quinoa de la preparación, una taza, me parece que no, media taza, 50 gramos. De quinoa cocinada, o sea, la misma quinoa que ya tenía. Esta preparación tiene hongos de pino seco hidratados. Son esos honguitos que vienen en funda secos, selladas y que por lo general ustedes lo encuentran cuando comen el espagueti de pollo, pero el nacional, no el espagueti italiano, sino que por lo general en las preparaciones de espagueti con pollo o con gallina, el espagueti de gallina le ponen ese hongo seco, hongo de pino. Hongo seco. Sí. Entonces, ustedes tienen que hidratarlo una media hora antes hidratarlo en una tacita de agua tibia y después lo escurren. Lo pican un poco si su procesador es así mini como este, ¿no? Si tienen un procesador más potente como uno más grande y entonces no importa lo lo echan. Yo no le voy a echar hongos de pino seco esta vez. Por ejemplo, si quieren agregarle más proteína pueden agregarle pedazos de pescado cocinado o semi-cocinado salmón, lapia, dorado, corvina, atún. Tienen atún procesado pueden echarle atún. Aquí tengo una cucharada de avena remojada. Aquí están culantro y púrcuma. no la hayan usado casi hoy. Un poco de sal y aquí está ya mi cebollita dorada. No dorada de color dorado sino que eso. ahí y aquí y aquí y aquí Aprovechando que está a una temperatura ideal, lo voy a dejar ahí, lo voy a limpiar y retirar este exceso para poder usar, para dorar mis hamburguesitas. Probablemente si el maduro no está tan maduro, o sea, no está tan, está más pintón que maduro, probablemente necesiten agregar un poco de líquido, digamos cómo está esta masa, yo pienso que tal vez necesiten un poco de líquido porque el plátano está así como que, no sé. Voy a agregarle un poquito de líquido, voy a agregarle un poquito de agua, no mucha. Voy a agregarle un poquito de líquido. Voy a agregarle un poquito de líquido. Voy a agregarle un poquito de líquido. Última procesada. Y voy a agregarle un poquito de líquido. Y voy a agregarle un poquito de líquido. Entonces tengo, tengo ya la mezcla de mi, de mi hamburguesa. Y me voy a agregarle un poquito de líquido. Gracias. Me estoy colocando los guantes y un ratito regreso. Ya, entonces tengo la mezcla aquí. No sé si la ven, quedó un poco dorada, más dorada del color del maduro, porque le pusimos cúrcuma. No sé si recuerda. No sé si la masa debe quedar con esta consistencia. Ya, aquí el maduro no me ayudó mucho, déjenme decirles, ya estaba así como que muy pintón. Entonces me van a agregarle un poquito de líquido. Entonces me van a salir dos hamburguesitas. Si ustedes quieren, por ejemplo, a una comida cualquiera, ponerle esta preparación. También pueden hacer bolitas más pequeñas, tipo palafel, hacerlas más pequeñitas y ponérselas a la preparación. Entonces lo pueden hacer tipo kippe, así alargado, o tipo palafel, ¿no? Recuerden que todo lo que está aquí ya está cocinado, así que eso lo vamos a poner a dorar. ¿Quién tiene sueño? ¿Quién se está quedando dormido? Ya terminamos un rato. Hasta va a ser las 12. Las 12, 3 horas. Bueno, hasta mientras vamos a ir tratando, mientras se doran un poco las hamburguesas. ¿Las hamburguesas las freíces con aceite de oliva o mantequilla? No, con gira, si estoy enfriando. Si desean pueden hacerlo con aceite de oliva, o sea dorarlas, pero deben estar muy pendientes. Cuando trabajen con aceite de oliva en el sartén, súper pendientes porque se les puede quemar rapidito el aceite. Necesito la espátula negra. Necesito la espátula negra. Gracias. 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 Te mandé la foto de mi ensalada. Bueno, entonces verlo un poco más de cerca me avisan. O sea, yo, como mi monitor está cerca, yo sí me veo. Pero tal vez ustedes no vienen, entonces me dicen para acercarles nomás un poco más. Pero la próxima clase voy a corregir, voy a hacer más adelante todo esto. Bueno, y es una hamburguesa, que yo digo hamburguesa porque tiene la forma redonda, pero, o sea, no sé si se la quieren comer con pan. Yo prefiero comerla como un acompañante de otra comida. Pero así se llama. Vamos a tomar esta. Debía ser más ovalada que redonda porque ya me acordé que el abocate que tengo es más ovaladito que redonda. Recuerden que no necesitan cocinarla tanto porque todos los ingredientes que tienen ya están cocinados. Ya, yo le voy a agregar un poco de chucrut o un poco de ácida. Le puedo poner unas hojitas, por ejemplo, de espinaca. Ya usé todas, pero podría poner. Si quiero le pongo unas gotitas de, unas gotitas bastantes que se me acuerdan, de una salsa, de esta salsa a mí. O si me quedó, por ejemplo, este aderezo de la preparación anterior, de calabaza. También yo puedo ponerle un poquito aquí. Ya se los voy a enseñar un poco. ¿Alguna consulta que tengan sobre esta preparación? Los champiñones no se saltan, el grandote, el portobelo. No, lo pones portadito en la misma preparación y solo van a recibir el calorcito cuando esté dorando la hamburguesa. Preciosa. Yo me comería eso directamente a la hamburguesa. No le pondría nada más. Sabe a gloria. Sabe a gloria. Ustedes pueden preparar estos aderezos que aprendieron hoy. Como todos llevan una base de vinagre, que es un conservante natural, y lo pueden almacenar en un frasquito. Un frasquito, o sea, en cualquier frasco que tengan. Y lo tienen para consumir, que dura toda la semana. Porque tiene vinagre. Por ejemplo, a este le echamos el aderezo de la acné. Y guau. Ahí está. Yo les voy a mandar las fotos. ¿Tienen alguna duda? Consulta. Sugerencia. Hambre. El maduro, ¿con qué podrías reemplazarlo el maduro? Maduro. ¿Podrías reemplazarlo, por ejemplo, se me ocurre con camote. Camote amarillo. ¿Te gusta camote amarillo? No. O con zapallo también. Ahí hay una pregunta. ¿Y si en vez de ponerle maduro o camote, le ponemos carne molida? Sí, también. También pueden hacer un mix y ya queda con una proteína animal. Pero en el caso del maduro puede ser con zapallo, el zapallo dorado. Si ustedes ponen, por ejemplo, el zapallo a cocinar en agua, va a absorber esa humedad y les va a quedar, cuando hagan la mezcla, lo procesen, va a quedar aguosa, así súper aguada la masa. Entonces pueden cambiar el plátano, por zapallo, pero cocinado así, o con carne molida, si desean ponerle un poquito de carne. O con cualquier otra cosa que ustedes vean. La masa debe quedar así para que no se desarme cuando ustedes la están dorando. Si les queda muy aguada la masa, pueden agregarle más carbohidratos o más quimbo. Y si les queda muy dura, como pasó hoy, entonces le agregan un poquito de líquido, en este caso agua, o el líquido que ustedes quieran, un poquito de aceite también puede ser. ¿Huevo o no? Huevo sí, también, para que peguen. Puede ser una clara del huevo batida. Buena idea. Porque la clara del huevo batida es un aglutinante, entonces pega. Por ejemplo, si esta receta la van a hacer con trigo sarraceno, el trigo sarraceno, como les dije, tiene un musílago, un gel.